cuánto tiempo pasó bastante hoy he venido con un tutorial buenísimo de cardistry muchos me lo estuvieron pidiendo pero tú dirás qué movimiento de cardistry es pues es éste bueno ahora sí te dejo con el vídeo preparen sus cartas preparen sus manos que vamos a empezar para empezar con el movimiento vamos a estar en straddlegriff ahora con tu mano izquierda lo que vas a hacer con el dedo pulgar vas a sacar una carta de esta manera y a la vez que sacas una carta con el dedo pulgar lo que vamos a lo siguiente nosotros vamos a inclinar la baraja de esta manera y el pulgar va a venir abajo va a sacar una carta y ahora lo que va a hacer el pulgar es pegarse con la carta con el sudor eso va a hacer que haga esto ese es el primer paso hacer esto entonces inclinamos los dedos el pulgar saca la carta se pega con el sudor del dedo pulgar y levantamos y a la vez que estamos en esta posición vamos a hacer esto sería que estamos en esta posición y vamos a hacer esto a la vez que estamos con la carta así hacemos este momento practiquemos esto sin que el paquete se caiga así de fácil se pega a la carta hacemos esto volvemos y cerramos clic otra vez inclinamos los dedos el pulgar saca la carta se pega con el sudor del pulgar hacemos este movimiento giramos soltamos y completamos una vez que practicamos este movimiento lo que vamos a hacer es lo siguiente sacamos una carta así con el dedo índice medio y poder hacemos así sacamos y ahora vamos a girar la carta y va a estar abajo de la mano izquierda y a la vez que hacemos esto el dedo pulgar saca la carta y hacemos el movimiento tac tac y a la vez que hacemos hacemos el movimiento lo que vamos a hacer es que esa carta esta va a hacer esto como sería eso miras hacemos el movimiento hacemos así y esto lo que hacer es que haga esto mira así y cuando lo practicamos que es así tac 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 y paquete ya lo tenemos entonces sacamos la carta hacemos así hacemos el movimiento que la explique así giramos rotamos la vez que rota esta carta Vuelve de esta manera para arriba La vez que hacemos eso Hacemos este giro y cerramos Y a la vez que hacemos esto Lo que vamos a hacer es Rotar de esta manera Y cierra lentamente Y así sería de fácil hacer Este movimiento De Cardistry Si te ha gustado aprender Este movimiento de Cardistry Suscríbete y deja tu like para más tutoriales así No sé cuándo voy a subir otro video Seguramente por noviembre, diciembre O no tengo ni idea O algún día, la semana que viene La semana próxima, quién sabe Tengo que estudiar, aprobar La secundaria para traerle Contenidos a ustedes, por eso le estoy Dando, dando, dando a la escuela Para subir más contenido Enero, febrero se viene con todo también Así que le voy a meter ganas a la escuela Para traerles más tutoriales a ustedes Espera que me ponga esto acá, el micrófono Y bueno, y ahora sí Me despido Chau, chau Damas y cabajeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!